Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo que estoy atrapado Y que he cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Llegame solo, vivir esta vida que sabe a ternura Lo más que llores, que regues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende tan fácil, limpio mis heridas, volví a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame, merece respeto por ser deudarte en el hecho ¿Y dónde? Jajajajaja Que tú me abandonaste Ay, el gaming solo escucha y me dioriza Que el mensaje te llega de la lisa Mira Ay, estuve ahí cuando más me hizo falta. Y estuve ahí cuando más necesité. Estuve dándome calor con cegos. Estuve ahí campándome toda la sed. Ahora quiero que escuches, que aprendas, que lo analices bien y que no feitas, que lo asimiles, que comprendas, que ya no estoy en ti, no te reprendas. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura. No más que llores que regues, no pienso romperme esta obra. Esa mujer que te ofende tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo. Donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas infame, merece respeto por ser debutante en el hecho. Si tú me abandonaste, y si tú me abandonaste de otra, otra. Más bonita y más loca, junior. Te relajo con horde. Pa' que parezca guaracha. Pa' que parezca guaracha. Pa' que parezca guaracha. Te relajo con horde. Te relajo con horde. Pa' que parezca guaracha. Pa' que parezca guaracha. Pa' que parezca guaracha. Te relajo con horde. Te relajo con horde. Te relajo con horde. Pa' que parezca guaracha. Te relajo con horde. Si tú eres por el fin, si tú eres jalote. Te relajo con horde. Te relajo con horde. Pa' que parezca guaracha. Ja, 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 ja. ¡Eso!